Muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias, querida alcaldesa, querida Cristina. También un saludo muy especial a Adriana, a todos los miembros del Correo de Burgos, a Ricardo y del Mundo, también a Pablo. Por supuesto, a los codirectores de Atapuerca y en su nombre Audal, enhorabuena. Diré ahora algunas palabras también a todas las autoridades, desde el consejero, el presidente de la Diputación, el presidente del Consejo Económico y Social, el subdelegado, parlamentarios, en fin. Son muchas las personas aquí representantes de los distintos ámbitos judiciales, académicos, militares, del sector empresarial, sindical, consejos reguladores, organizaciones sociales. Gracias, señoras y señores. Muchísimas gracias. Yo quiero aplaudir las palabras de Audal y del trabajo de los codirectores del yacimiento de Atapuerca, que es un referente mundial de primer orden. Ahí salía en una de las imágenes el primer europeo. Bueno, estamos empezando hoy las elecciones europeas. También tenemos que recordar, por tanto, dónde está el origen del primer europeo. Habéis abierto nuevos caminos para interpretar la evolución humana y eso es un agradecimiento infinito que os hacemos desde Burgos, desde Castilla y León, desde España, para el mundo entero. Es un agradecimiento que nunca probablemente podamos pagar suficientemente y que hoy, como muy bien se ha dicho, es parte esencial de la propia imagen de Burgos y de toda nuestra tierra como elemento no solo de investigación, sino dinamizador de la vida cultural, social y económica. Logros a los que han contribuido de manera decisiva, no solo los codirectores, sino, como muy bien decía él, a Emiliano como precursor, pero a todos los equipos que, de una manera o de otra, han sido capaces de hacer una labor que hoy es digna y justamente reconocida. Yo creo que hoy tengo que dar mi más cordial felicitación por estos 25 años del Correo de Burgos como fiel testigo, como veraz narrador de cuanto acontece en esta querida tierra burgalesa. Para el Correo, Burgos, la realidad, los intereses, la gente de esta tierra, son un compromiso adquirido hace ya un cuarto de siglo. Además, vuestra vinculación con una prestigiosa cabecera nacional como es el mundo, ofrece a los burgaleses una oferta informativa global, sin perder la cercanía, parece muy importante, y es el trabajo que realizáis cada día otro motivo para sentirnos orgullosos de nuestros medios de comunicación que cumplen un doble y esencial papel. Por un lado, garantizar una información veraz, contrastada, que es la materia prima de la democracia. Con vuestra profesionalidad y vuestro buen hacer, sois principales antídotos contra la desinformación que siempre nos amenaza, sin necesitar ninguna otra intervención o injerencia que siempre suelen esconder oscuros motivos e interesados intereses. Por otro lado, desde la plena libertad e independencia ejercéis un control democrático de los poderes públicos. Ya decía el maestro Delibes, y lo decía con mucha sabiduría, a los políticos en el poder no les frena hoy la oposición, sino los periódicos. Aunque eso moleste e incite a algunos a querer implantar controles de la libertad de información más o menos directos, pero en democracia no caben listas de medios afectos o díscolos. Es la prensa libre quien controla al poder político y nunca a la inversa. En el Correo de Burgos, con todo vuestro grupo editorial, venís cumpliendo fielmente con esos principios de cercanía, de información, de libertad y también de control. Tras 25 años garantizando la riqueza informativa a Burgos y siendo certero cronista de un excepcional dinamismo. Gracias al esfuerzo y a la iniciativa de sus emprendedores, de sus trabajadores, de sus autónomos, de sus agricultores y ganaderos, de los agentes sociales, de las asociaciones civiles, también de las entidades del tercer sector. Esfuerzo e iniciativa que cuenta siempre con todo el apoyo que podemos darle desde el Gobierno de Castilla y León, porque creemos firmemente en el gran potencial de Burgos. Lo hemos comprobado en estos 25 años viendo cómo se ha transformado Burgos, la ciudad y la provincia. Y cómo el Correo lo ha contado día a día. Citaba a la alcaldesa, a otro anterior alcalde que está aquí presente, Javier Lacalle. Ha escrito un libro, 25 años de transformación de la ciudad de Burgos. Sin duda, me corresponde invitar a todos los burgaleses a que lean los hechos, la realidad palmaria. Y sobre todo aquellos que desde las alturas tal vez no ven lo que ocurre en la realidad del día a día de las calles. Me van a permitir que cite también a otro burgalés de pro que hizo bastante por la transformación de la ciudad y que me antecedió, Juan Vicente Herrera. La verdad es que hoy tenemos una ciudad más bonita, más hermosa, más activa, con la integración del ferrocarril, museos de referencia como el de la evolución humana, tan vinculado íntimamente con el yacimiento de Atapuerca, con un moderno hospital, con el crecimiento de la Universidad de Burgos. Lo vemos también en el gran desarrollo económico y social de esta tierra. Como ejemplo decir que en el año 2023 Burgos creció más de lo esperado y seguirá al alza según los últimos datos. Y además Burgos gana población y crea trabajo estando hoy en el top ten de las provincias que menor tasa de desempleo tienen de toda España. Además Burgos es una de las tres provincias más industrializadas desde el punto de vista relativo y absoluto y aporta el 29% al valor añadido bruto industrial de Castilla y León. Cuenta con una importante producción agropecuaria y agroalimentaria de muchísima calidad. Una gran riqueza natural. Siete de los 33 espacios naturales protegidos de Castilla y León están en esta provincia. Es la tercera provincia de la comunidad en extensión forestal y, por supuesto, con la enorme riqueza cultural. Tres bienes declarados Patrimonio de la Humanidad. El ya citado, la Catedral de Burgos, que sigue donde está y así va a seguir por los siglos de los siglos. El Patrimonio de la Humanidad del Camino de Santiago y 446 bienes de interés cultural. Burgos es hoy una locomotora en Castilla y León y su impulso debe continuar. Y yo quiero garantizar todo el apoyo del Gobierno que presido para Burgos, para la ciudad y para toda la provincia. Ayudando a todas las empresas que quieren crecer, que quieren innovar y que quieren invertir e instalarse en esta tierra. Con ayudas directas, tanto para pymes como para autónomos. Para grandes proyectos y proyectos no tan grandes, pero que crean cientos de empleos. Con más financiación, 273 millones de euros, hemos aportado, que han beneficiado a 1.600 emprendedores solo en los últimos dos años. Con apoyo a la internacionalización, hay que recordar que Burgos es la segunda provincia de Castilla y León en volumen de ventas al exterior en este año 2024. Con suelo industrial a bajo precio y con inversiones en polígonos a lo largo y ancho de toda la provincia. Y ahí ya parece que por fin el parque tecnológico será una realidad el próximo año. Y por supuesto, hay que recordar que tenemos la fiscalidad más baja de toda nuestra historia. Queridos amigos, por tanto, Burgos es un magnífico ejemplo de éxito, de desarrollo compartido para toda Castilla y León. Bien, el Correo de Burgos nacía el mismo año de la segunda reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. Y narró también otra reforma del Estatuto en el año 2007, que nos situó desde el punto de vista político entre las más avanzadas de España. Un marco institucional de estabilidad que ha amparado el progreso que vivimos en Castilla y León. Por ello, hoy tenemos una economía más abierta, más competitiva, más innovadora, más dinámica, más diversificada. Somos líderes en automoción, en renovables, en turismo rural, en varias producciones agrarias y agroalimentarias. Somos referentes en sectores tan punteros como el aeronáutico, farmacéutico, logístico, siderúrgico, de ciberseguridad. Desde la estabilidad política podemos ofrecer una sólida situación económica y, además, ofrecemos los mejores servicios públicos de toda España. Somos líderes en educación, en dependencia, en servicios sociales. Estamos a la cabeza también en el ámbito de la sanidad. Esta proyección debe continuar mediante un crecimiento inteligente con desarrollo a partir del conocimiento y de la innovación. Y lo hacemos desde la sostenibilidad, con un adecuado uso de nuestros recursos, de nuestro medio natural. Y también queremos apostar por la integración en todos los ámbitos, para garantizar un empleo para todos y un empleo de calidad. Y apostando por la cohesión social y territorial. Voy concluyendo. Son objetivos muy ambiciosos que estamos consiguiendo, pero queremos seguir consiguiendo con el empuje de todos. Con la voluntad de todos los burgaleses y de todos los castellanos y leoneses. Creo que podemos estar muy orgullosos de todo lo que hemos conseguido. Pero nunca caer ni en el desánimo ni en la resignación. Antes, al contrario. Ser ambiciosos de cara al futuro. Porque todo lo que hemos conseguido juntos lo podemos mejorar en el futuro. Tanto en Burgos como en Castilla y León. Y, por supuesto, impulsar ese papel protagonista que hemos conseguido en nuestra nación, en España. Por eso aplaudo el trabajo del Correo de Burgos. Que siga contando logros y avances durante muchos más años. Como lo ha hecho el grupo de codirectores de Atapuerca en estas últimas décadas. Informándonos sobre los miles y miles de años de historia desde Burgos para el mundo entero. Muchísimas gracias. 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 Gracias.